Soñador, inquieto, intrépido, amante de la cultura chiapaneca, practicante del karate y seguidor del cuarteto de Liverpool, los Beatles, con 18 fracturas en el cuerpo y 9 libros en su historia, Miguel Torruco Marqués es padre, esposo, abuelo, empresario y funcionario público sumergido en el turismo. Nací en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1951, mi padre, capitán piloto aviador, Miguel Torruco Castellanos, allá del sur de México, de Tabasco y Chiapas, donde eran mis abuelos, mi madre, María Elena Marqués, artista de la época de oro del cine nacional con más de 100 películas estelares. Un buen día, mi madre me manda a estudiar inglés a Estados Unidos. Cuando llego ya decidí ingresar a la carrera, pero a una carrera profesional, y me inscribo para médico veterinario porque amo a los animales. Llego finalmente al Sindicato Nacional de Actores. Mi madre fue fundadora al lado de Jorge Negrete y Pedro Infante. Y me siento, y junto de mí estaba un actor muy conocido de la época, Raúl Farel. Me dice, por el apellido eres hijo de Marilena Marqués. ¿Y a qué te dedicas? Le dije, no acabo de llegar de Estados Unidos y ya me decidí a estudiar para médico veterinario. Le dije, ¿por qué no vas a la Escuela Mexicana de Turismo? Es la mejor escuela, es la única escuela que hay en este país. Y aquí estoy, como secretario de Turismo. Fuimos a Acapulco, fui con un grupo de tres, cuatro amigos, y coincidimos en el mismo hotel. Y en la alberca les dije a mis amigos, mira, están grandotas, han de ser norteñas. Estuvimos de novios tres meses, yo soy rápido. Y entonces sabía que era la mujer que yo siempre pensaba. Y nos casamos, y ya tenemos 40 años de casados. Quería yo destacar en el campo académico vinculado al turismo, en el campo hotelero y en el campo político. El más triste, cuando mi mamá llama a mi hermana y a mí, teníamos una casa en Orizaba donde muere mi papá, y que me dice, vengan por favor. Y mi papá estaba ya muerto. Denle un beso a su papá que se fue al cielo. Es un honor el que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien conocí en 1986, en este año 2018, me haya dado esa gran oportunidad, misma que nunca defraudaré. Mi mayor ilusión es, yo voy a terminar a los 73 años, y él a los 71. Estar tranquilos en su rancho, tomándonos un buen tequila y diciendo, misión cumplida, y seguir siendo fiel hasta la muerte con Andrés Manuel. En el nombre del todo sewhere. El Día de la República,